Música Moldéame Señor como quieras Tú Hazme tu instrumento para servirte a Ti Moldéame Señor como quieras Tú Hazme tu instrumento para servirte mejor Pues yo cada día quiero ser más como Tú Acercarme más a Tu santidad Acercarme más a Tu amor Música Moldéame Señor como quieras Tú Hazme tu instrumento para servirte mejor Pues yo cada día quiero ser más como Tú Acercarme más a Tu santidad Acercarme más a Tu amor Música A Tu amor Música A Tu amor Música